Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a mis videos de YouTube de Huerta Orgánica y Planta. Les mostramos cómo quedaron en nuestra goma reciclada, con tierra, con compost mezclado con tierra común, cuatro pepinos y una caléndula. Vamos a ver cómo nos resulta. Esperemos que bien, tenemos mucha esperanza que va a salir muy bien. Vamos a tener muchos pepinos y una linda flor de caléndula. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado este video. Ahora te invito a que hagas clic en los videos que aparecen en pantalla. Y si lo deseas luego, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.